Iniciemos la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Sistemas de ecuaciones lineales. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales se utilizan diferentes métodos. En esta ocasión se explicarán tres métodos, dando solución a la situación de caudales. El primer método que vamos a ver es el método de sustitución, que consiste en despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y sustituir la expresión obtenida en la ecuación. Recordemos las ecuaciones obtenidas en la situación de caudales. x menos 2y es igual a 60 y x menos y es igual a 100. Lo que tenemos que hacer en este caso es tomar una de las ecuaciones y despejarla para una de las variables. En este caso tomamos la ecuación x menos 2y igual a 60 y la despejamos para la variable x. Por lo que nos queda x es igual a 60 más 2y. Ahora tomamos la ecuación x menos y es igual a 100. Como ya tenemos que el valor tentativo de x es 60 más 2y, sustituimos ese valor en la ecuación. Decimos x es 60 más 2y menos y igual a 100. En este caso nos queda planteada una ecuación con una variable en este caso que es y. Lo que hacemos es resolver esta ecuación y encontrar el valor. Nos quedaría 60 más 2y menos y igual a 100. Con lo que nos quedaría 60 más y es igual a 100 obteniendo así que y es igual a 40. Encontramos el primer valor de una de las variables. Ahora vamos a encontrar el valor para la siguiente variable. Vamos a tomar la ecuación que teníamos que x es igual a 60 más 2y y vamos a sustituir el valor de y. Ya conocemos el valor de y. Recordemos que es 40. Con lo que nos queda que x es igual a 60 más 2 por 40 que fue el valor de y. Solucionamos y esto nos queda que x es igual a 140. 40. Y así hemos solucionado nuestro sistema de ecuaciones. Y dando solución al problema de caudales tenemos que entran al tanque 140 galones por hora que es el valor de x. Recordemos como estaba planteado. x nos representa cuántos galones entran y tenemos el valor de y que en esta situación representa los galones de agua que salen por hora por uno de los tubos que serían 40 galones por hora. Vamos a revisar el siguiente método. El método de igualación consiste en despejar ambas ecuaciones del sistema para la misma incógnita y luego igualar las expresiones obtenidas. En este caso tomamos la ecuación x menos 2y igual a 60 y la despejamos para la variable x. Lo que nos quedaría x es igual a 60 más 2y. Ahora tomamos la ecuación x menos y es igual a 100 y la despejamos igualmente para la misma variable. Lo que nos quedaría x es igual a 100 más y. Ahora lo que hacemos es igualar estas dos expresiones. Las vamos a igualar. Nos queda 60 más 2y es igual a 100 más y. Y tenemos ahí planteado una ecuación lineal normal para la cual tenemos la variable y. Y la despejamos. Esto nos quedaría 2y menos y es igual a 100 menos 60. Por lo tanto y es igual a 140. Obtuvimos el resultado el primer valor de la primera variable. Obtuvimos el resultado de la primera variable. Ahora vamos a buscar el resultado para la segunda variable. En este caso tomamos una de las ecuaciones que ya tenemos despejadas para x. Tome x es igual a 100 más y. Es la misma que ya habíamos despejado y lo que hago es sustituir el valor de y ya que lo obtuve en el paso anterior. Dije que y era igual a 40. Tomo la ecuación y digo y es igual a 100. Tomo la ecuación y digo x es igual a 100 más 40 sustituyendo el valor de y. Tomo la ecuación x es igual a 100 más 40 con lo que me quedaría que x es igual a 140. Y así resolví mi sistema de ecuaciones por sustitución. El último método que vamos a revisar es el método de eliminación o reducción. Este método consiste en transformar una ecuación en otra equivalente multiplicando o dividiendo la ecuación dada por un número apropiado. De modo de que luego por suma o resta se elimine una incógnita y se halla el valor de la restante. En este caso vamos a transformar una de las ecuaciones en una equivalente de tal manera que nos permite eliminar una de las variables. Multiplicar la primera ecuación por menos 1 y se va a transformar en su equivalente. Lo que nos quedaría menos x más 2y es igual a 60. La segunda ecuación no es necesario modificarla ya que con la primera ecuación que fue multiplicarla por menos 1 ya me sirvió para poder con suma eliminar una de las variables. Eso es lo que se necesita. Lo que nos quedaría es menos x más x se eliminan. Más 2y menos y nos quedaría y y menos 60 más 100 es igual a 140. Y así se obtuvo el valor para la primera variable. Ahora para encontrar el valor de la segunda variable lo que tenemos que hacer es tomar una de las ecuaciones. Yo tomé la ecuación x menos y igual a 100. Despejarla en este caso para la variable x porque ya tenemos el valor de la variable y. Entonces despejamos para x. Nos queda x es igual a 100 menos y. Y como ya tenemos el valor de y que es igual a 40. Entonces lo que hacemos es sustituirlo y nos quedaría x es igual a 140. Y así obtenemos el valor para x. Lo que tenemos que concluir con los diferentes métodos es que las respuestas son totalmente igual. Por eso uno puede elegir, dada la situación, el método que más le convenga o que más se le facilite. Todos deben darle la misma respuesta. Ahora podemos concluir para nuestra situación de caudales que entran al tanque 140 galones por hora y sale de cada uno de los tubos 40 galones por hora. Así quedaría la solución de nuestra situación un problema de caudales.